El deporte nos ayuda a mantener nuestro cuerpo sano y liberarnos del estrés. Sin embargo, estas actividades se deben realizar de forma organizada y sin afectar a otras personas. Y este es justamente el problema que padecen los vecinos de los alrededores del Parque Manhattan en Comas, quienes se quejan de los constantes ruidos que ocasionan las personas que realizan ejercicios en sus parques. Según ellos, las clases se dictan desde las 6 de la mañana y algunas veces estas personas se quedan hasta las 10 de la noche, generando malestar entre los vecinos. Mi hija ha tenido que trasladarse a otro departamento con mi nieta de dos añitos porque no puede dormir. Ella que tiene un sueño ligero, incómodo, verla todas las mañanas despertarse así llorando. Como vean, hace un rato hemos ido a cinco grupos, han habido cinco grupos de gimnasia con la bulla bastante fuerte. Entonces, si hay vecinos aquí que están reunidos, es porque ellos mismos son víctimas del ruido constante. No es solamente esto, son ruidos a través del día. Estas personas que vienen también son vecinos de la zona. Son varios grupos que llegan hasta aquí en diferentes horarios para realizar ejercicios aeróbicos y practicar danzas típicas. Los vecinos indican que han conversado con estas personas para que bajen el volumen de la música. Sin embargo, no han podido llegar a un acuerdo. Lo que nos perjudica es, aparte de la bulla, que es ensorrecedor, nos perjudica la suciedad. Nos deja toda la basura. Los que limpian el parque vienen un día, al rato todo está en una cochinada. Cuando nos acercamos para poder conversar y llegar a un acuerdo entre los vecinos y los deportistas, estos últimos se mostraron bastante incómodos por nuestra presencia. Acá ustedes vienen de repente a reclamar sobre el ruido. El ruido apunta hacia la avenida, no apunta hacia las calles. Vamos a continuar conversando con los vecinos porque el joven está un poco alterado. Hemos tratado de conversar con el señor para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, se pone un poco alterado, un poco malcriado. Lo mismo que has intentado tú, ya lo he hecho a la municipalidad hace varios meses ya. Entonces, el mismo gerente de fiscalización ha venido acá, el señor Ariado. Pero las personas reaccionan de esa manera cuando le decimos. Entonces, el señor está haciendo un negocio de esto de acá, además del mal uso de los parlantes, ¿no? Y así reacciona, cuando venimos le reclamamos, mira. Los vecinos no están en contra del uso de los espacios públicos por parte de la población, pero sí en desacuerdo con la bulla que ocasionan. Es por eso que exigen al municipio poner un poco de orden en esta zona. Bien, y ya.